Mío, tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Me llamas a las seis, pa' fumarte traje hate Suciente es lo pecado que te quiero cometer Sin gama en la B8 ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez A.M. Cuando la tope y arena se vienen Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M. Cuando la tope y arena se vienen Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Y ya tú me conoces, trescientos por las once Me da la vela y llevo antes de las once Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché? Entonces, déjate ver Va a terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo voy a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sea a las doce A.M. Cuando la tope y arena se vienen Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M. Cuando la tope y arena se vienen Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M. Tú eres la número uno, como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Ni yo Rola movie Yeah, yeah Goldie El sonido hay Yeah, ma This is a remix, yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Yeah Lograba esto cometido, yo cometí un error Me llama borrachita que la lleve Y apenas son las doce Yeah Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Yeah Me sigue Baby, ya mata el 911 De culo tengo más de once Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasar del bronce Yo tan nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba aquella Baja cien, ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y... Tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb Con ella me encuevo Las baby se van en Uber Yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A toita a tus amigas En bajistas le metí Tú superas todas las mierdas que ya me hablaban de ti Yeah Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele dale arranca pa' emergencia Tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira Más Yeah Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz pero tú lo oscureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y quedé soltero Si fuera la vida pues me muero Ay Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes magia Hasta el conejo se te fue del sombrero No pares No pares Yoki Yoki Y hoy se va hasta abajo seguro Yoki Mirá como es la vida de la Toki Yoki Ahora está llorando este cabroki Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 911 Nami Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Bendición se me cuida Sigo haciendo Dime motherfucker Sigo haciendo el peluche Yeah El que en tu cama luce 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 No 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 More chances to get laid, more chances to make it and get paid All the money I've made walking these rails, they don't try, they just see and get failed More chances to get laid, more chances to make it and get paid All the money I've made walking these rails, they don't try, they just see and get failed I saw that curve before, and I couldn't hold my eyes on her So I slide into a TMO I just want more, more, more I saw that cut before And I couldn't hold my eyes and eyes So I slide into a TMO I just want more, more, more Bitch, I don't know I fucked you till you come I fucked you till you come I fucked you till you come Bitch, I don't know you I fucked you till you come I fucked you till you come I fucked you till you come I saw that cut before And I couldn't hold my eyes and eyes So I slide into a TMO I just want more, more, more I saw that cut before And I couldn't hold my eyes and eyes So I slide into a TMO I just want more, more, more I just want more, more, more I saw that cut before And I couldn't hold my eyes and eyes So I slide into a TMO I just want more, more, more I saw that cut before And I couldn't hold my eyes and eyes So I slide into a TMO I just want more, more, more I just want more, more, more Y ahora se puso más fuerte, más caliente, se le siente, su corazón dejó inerte, y no va a cambiar Ya no llora, antes que mala compañía sola, ahora soltera se puso de moda, ya no quiere verte, te desea suerte Ya no llora, antes que mala compañía sola, ahora soltera se puso de moda, ya no quiere verte, te desea suerte Y en figurita quiere tu carita, ya que hemos olvidado de tus fotos, y en figurita quiere tu carita, ya te olvido Y ahora se puso más fuerte, más caliente, se le siente, su corazón dejó inerte, y no va a cambiar Ya no llora, antes que mala compañía sola, ahora soltera se puso de moda, ya no quiere verte, te desea suerte Ya no llora, antes que mala compañía sola, ya no quiere verte, te desea suerte Baila en la cola, ya no quiere verte, te desea suerte Baila en la cola, malamá Baila en la cola, malamá Baila en la cola, se nota tan lejos su mirada Baila en la cola, malamá Baila en la cola, malamá Sé, 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 sé que solo hablo del barrio que tengo a la boca tatuada en la piel Sé que mi música pega aunque escriba la mierda que me haga doler Tengo unos, tengo unos, tengo unos babos que mis fanes nunca los van a entender Mientras mi ñeri los pican voy a Panamá pa' buscar el papel Yo pienso en mami cuando miro al sky Sigo con miles de quilombo, mamá Aunque yo nunca estoy solo, manito, la luna me sigue a la night Wanna be, wanna fight, sigo siendo tu pai Voy por la reina, no por la corona, aunque no me funciona, don't want my no pride Estoy haciendo que mi ñeri coman, voy por algo mal que una foto con like La luna lo vio, lo sabe Haré unos pares, ven a las pocas cruzando los mares Hasta que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y la llave, vuelvo con oro pa' mis familiares La luna lo vio, lo sabe Haré unos pares, ven a las pocas cruzando los mares Hasta que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y la llave, vuelvo con oro pa' mis familiares Ella vino a buscarme pero ella ya estaba en otra ciudad Callando las penas como pa' que el resto no me vea tan mal Encerrando el estudio en mi zona de confort no me pueden tocar Si quieren pelea que venga en la buque no me va a ganar Mami no sé que ahora es, eh, ahora lo molaré Cambio los modales, Dujo se toma tres, me creo Sócrates Mejor no lo trates, Dujo sabe cómo es Colio con Mbappé, eh, con otros están los fieles Y cómo no iba a estar seguros que lo íbamos a hacer si lo soñaba con los míos No pienso tirar trabajo que me costó tantos años solamente por un perder el sentido No pueden conmigo, viro mal en el tequivo Traición en el olvido, son regales los míos La luna no vio, lo sabe Ahora unos pares ven a las pocas cruzando los mares Hasta el que el sol se apague